Hola y bienvenidos fans del Epic Games, solo hoy en día estamos aquí en Superliminal, a ver si esta vez puedo grabar con la webcam y el chroma puesto, que a veces explota. Bienvenidos, bienvenidos a este juego sobre la perspectiva y el estudio de la profundidad, en el que vamos a ver, no estoy en directo, estoy solo grabando, porque no me apetece hacerlo en directo. No estoy en directo. Nos ha seguido alguien, pero no estoy en directo, así que no sé quién ha sido. Bueno, el juego le llevaba siguiendo la pista bastante tiempo, desde mucho antes, ya cuando se hicieron las modos técnicas sobre... ¡Ja! Tienes que firmar los términos de servicios. ¿Serán los verdaderos del juego? No sé, a ver un momento. Vamos a subir un poco que está como muy... Vale, así más o menos. Ya estoy esperando rollos Stanley Parable de venirse arriba, eh. Vale, entonces esto funciona así, ¿no? Yo hago esto así, y ahora el peón ha crecido. Yo hago esto así, y el peón ha crecido. Yo hago esto así, y el peón ha crecido. Yo me pego una pared y el peón es pequeñito. Así es como funciona el concepto. La percepción es la realidad. Vamos a hacer... ¡Ay, qué pequeñito! ¡Mira qué peóncito! Todo es perspectiva. Vale. Creo que no te han tenido que decir que se salta con espacio. Simplemente sabe por eso. A ver. A ver... Muy grande. Quiero poner al menos un peón. Sigue siendo muy grande. Vale. Está muy chulo. Está muy guapo. Me gusta un montón la tontería, eh. Está súper chulo. La idea es acojonante. Un momento, a ver la sincronización vertical. Ah, está de on. Vale. No, vale, pero se nota un poco raro así cuando haces... No se permiten objetos a través de este punto. Vale. Para que no... Uses trucos, ¿no? Uh, 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 uh. Ya... Ah... A ver qué hacer lo grande. Me encanta. Todavía no. Algo más grande. También que para hacerlo grande no te lo puedes llevar. Tienes que, perdón, perdón, perdón Tienes que llevar, o sea, hacerlo grande allí Ah, vale, así También, es una opción A ver, la cosa está que todas las opciones son válidas, ¿no? Es un juego de puzles, tiene que haber siempre más de una solución ¿O no? Confirma, puedes mover libremente, interactuar con los objetos alrededor y escuchar las mensajes de tu equipo de paciente ¡Oy, bo! Espérate Ah, vale Pero no está realmente aquí este peón Todo el juego es perspectiva, todo está súper bien En algún momento, he puesto la webcam porque en algún momento me puedo poner en algún sitio Para hacer alguna bromita o algo así, yo que sé Madre mía, Josemán, este juego se muere Lo podemos intentar algún día Tienes un peón Oh, ah Que está súper chulo Me encanta No es muy largo, ¿eh? No me lo quiero hacer, no creo que me lo haga de una sentada Me tiene que ir derecho para rotar Vale, entonces lo quiero lo más grande posible, así que lo pongo lo más lejos posible Y lo puedo agrandar varias veces un objeto Lo bueno es eso, que lo puedes hacer grande múltiples veces Lo bueno es eso, que ¿cómo habrán hecho para que la perspectiva, o sea, el tamaño del objeto sea el que... Sea el que cuenta, ¿no? O sea ¿Llego? No voy a llegar Claro, tampoco sirve... Espera, es que claro Tampoco sirve... No, pero lo podemos hacer así Así, ¿no? Es que lo quiero más pegado hacia allá Ahora, ya está Tampoco sirve coger un objeto y llevártelo Porque entonces le cambias el tamaño Que cosa más bonita Mira, un cubillo ¡Ay! No ha entrado ¿Ahí? ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Oh! ¡Hmmm! Es muy Aperture Es muy portal ¿Pone algo en la tabla? Pone como algo, pero no se ve Es muy portal, ¿no? ¡Uy! Aquí se acaba la música Está cerrado Es muy portal, ¿eh? Habrá alguna manera... Nos han dado latas Habrá alguna manera de... Claro, porque esto... O sea, vale que es un sueño Pero tienes estos poderes ¡Hmmm! Se va a venir... Se va a liar enseguida ¡Uh! Hay algo Voy a intentar romper... Todavía más ¿Hemos abierto esta? O sea, era así Sí, ¿no? Sí, es esta puerta No diría, ¿no? O sea, parecería que la solución es otra Toma Toma Me cuesta un poco No, ítems Imaginación por vídeo Hay cámaras, ¿no? He visto cámaras en algún lado Atención La gente a través de este punto Con objetos será... Eh... Find Ah, no podemos... No podemos pasar objetos Constantemente te has recordado Que no pases objetos Tendrá importancia eso luego La puta de oros Ah, estos no puedo ¡Uh! No me está gustando No hemos venido por aquí, ¿no? Vale, a ver Poco a poco Por ahí puede haber salida ¡Ah! ¡Oh! Vale, vale, vale Que es circular Es eterno Mira Vale, vale, vale Puedes venir por aquí Y es eterno Son infinitos pasillos Te hace un TP Qué guay Yo he visto en el trailer Que alguien cogía la señal esta Pero está pegada No la puedo coger Mira, ves Ahí está Uy, espérate Pues esto es para venir Por donde he venido, ¿no? Espera, a ver Ah, yo no soy Físicamente no puedo empujar O sea, yo quiero Quiero tumbarla Eh, así Así No Casi Quiero tumbarla O sea, si hago muy grande Se va a caer por su propio peso Ahí Eso, eso, eso Cáete, cáete, cáete Ahí Ah, perfecto No, se devuelve Entonces no sé para qué vale esto Ah, porque abría esta puerta Entonces hay que activar las dos Ah, vale Pero lo hago absurdamente grande Y ya está, ¿no? Espera Me queda raro La sombra de la perspectiva De cómo se encuentra Cómo va cambiando Así Así están las dos Ajá Por favor, estén Por favor, estén Para la reconocida En tu completación De la orientación Somnasculptu You did it To maximize the time Allotted for your therapeutic journey Please do not delay And proceeding Through the final doorway As indicated Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Esto es todo Esto es todo jodido, eh No puedo pillar los pales Ah, no tengo que poder pillar Me ha dicho que me espere Así que evidentemente No me va a esperar ¿Empujando? No hay nada Que pueda coger La verdad es que lo estoy empujando Pero no lo tengo claro Eh El que Ueh Un queso Vale, esto se ha cerrado Alguien nos quiere ayudar A salir Porque nos ha dado un queso Hay una puerta ¿Qué pasa por aquí? Eh A ver si subo Oh, ahí está No hay puerta final Entonces por donde el queso no, ¿no? El queso no aparece, ¿no? O sea A lo mejor ahora puedo ir a la izquierda Sí No hay coleccionables tampoco Qué turbio, ¿no? Es muy portal Es muy, muy, muy Muy Aperture Science Hace muchos que no juego al portal Quizá tendría que volver a pasármelo ¿Me puedo llevar el queso? Me voy a llevar el queso El queso es mi amigo El queso es colega El queso sabe lo que se hace Me parece también tener un objeto, ¿no? Ya estamos fuera O sea, qué rápido hemos salido del sistema Mira, no existe El queso tampoco Hemos salido rápido del sistema este de sueño Pero vale Yo me iba el queso, hombre Que no ¡Oh! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! Nice Ah, que es que está Josema en directo Por eso nos ha seguido alguien Tres de la mañana La suite F Suite B Suite G Suite A Funciona Para fichar También muy Stanley Parable Recepción Una especie de hotel, ¿no? ¿Tiene algo? ¿Tiene algo? ¿Qué pone? How to... ¿Cómo empezarlo? ¿No? How to start it ¿Cómo, cómo empezar? Yo me llevo siempre algo Siempre está bien tener un objeto Todo el rato Todo el rato, todo el mismo cuadro, ¿eh? Quédate ahí Aquí, ¿qué te va? ¿Qué pasa? ¿ meget? Qué mona Pero bueno Supongo que esto es solo para la broma, ¿no? De la perspectiva no puedo agachar ni nada Sí, ahí detrás no hay nada El juego parece Ideado para explotar el Para explotar la bromita Esta de exploit Salida temporalmente movida de sitio Eso está bien Qué momento de sitio una salida Oh, wow Wow, qué pasada Se les va Mira qué chulo Mira cómo se ve Qué guapo Va a estar lejísimos Oh, aquí es un pasillo Pero bueno Cómo se la pasan Me mola un montón Está súper bien ideado Para que la perspectiva Te Está súper chulo Mira esto Es que es un pasillo Me encanta Es todo un trampantojo tras otro A mí me gustan mucho los trampantojos Me hacen A quién no, ¿sabes? A quién no le va a hacer gracia Me molan un montón Puedes hacer esto con todos Oh, esto es lo del exit Vale, pasa ahí Por ahí arriba Vamos a hacerlo grande Para no perderlo Oh, que lo he tirado No, no quería eso Pero hay más, ¿no? Hay más Irónico, ¿no? Que utilices la La señal de exit Mira, hay un montón Vale Vamos a hacerla grande Espera, así no la estoy haciendo grande Eh Vale Poco a poco la vamos haciendo grande Vale, el concepto es Pillarla Vale, pillarla cerca Y luego alejarla Vale Eh Esto Así ¿Suficiente? Ah, suficiente Uh Espera Eh Quiero subir ahí También Espera Podemos Vale Ajá Sí, sí Nada Seguro que puedes ir a mil sitios, tío Tiene que haber mil sitios Que puedes ir Habrá algo por ahí Quiero ir ahí Es que quiero ir O sea, te caerá algo Seguro Ihhh Casi Vale Espera, 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 espera Espera Tengo que hacer grande Tengo que hacer grande Vale Es grande, es grande Así Así bien Mmm Vale, espera Y si hago así Mmm Vale, así No, no, no No te caigas Así No Un poco más Un poco más Así va bien Pero un poco más Espera Creo que así va bien Sí Mmm Sí, pero Estoy jugando a ser dios Aquí también te digo Pero quiero conseguirlo Quiero llegar hasta allá Quiero llegar allí Que no haya nada Vamos a ver que volver a hacer la grande A ver Uy Se ha hecho pequeñísimo Ah Estoy haciendo pequeña Dios Santo Bendito Vale, como el El O sea, me encanta como el juego Se comporta Distinto Depende del tamaño que tenga el cacharro este Es muy raro Vamos a Vámonos O sea Ah, quiero hacerlo Quiero llegar hasta allí No Se me cae Es muy Es muy Es muy Es muy estrecho Siempre toma de referencia Imagino lo más Lo más cercano que tienes Entonces si lo hagas así Va a ser muy grande Uh Pero bueno Esta genialidad Mira esto Chaval Vámonos Ah Vaya No he ganado Absolutamente nada Pero bueno Quería ir y he ido Me doy por ganado A ver Nuevo diseño de cube Demasiado De cubo Cubo Ah Aparece un Un agujero Un cuarto del agujero Materiales Aluminio Plástico Excel Mesa Mesa Silla Insertar nube 2020 Order more red paint Pedir más pintura roja Banana yellow Portal prototype Es como una referencia a portal ¿No? O algo así Hay aquí un par de cálculos nada más Está súper chulo Le da un montón de ambiente Joder Verás Vaya Esto suena Style Parable Wow Toma Creo que será un rollo De subconsciente O algo así Esto es un montaje ¿Se podrá subir allí arriba? No creo Hay una puerta Supongo que si Si te la manejas bien Puedes llegar hasta ahí arriba Pero me cago en la leche Seguro que tiene Tiene 80.000 secretos Este juego Evidentemente Parecen la misma Pero seguramente no lo sean Esta tiene esto Me voy a ir por aquí Si que sea la misma No me te recuerdo Un poco Bueno porque todos O sea Esto es súper cotidiano Podría ser un Perfectamente un Parece un hotel ¿No? Podría ser la La esta de un hotel Bueno porque Tu cabeza O sea Es un poco liante Pero aún así De alguna manera Tu mente está acostumbrada A Tu cerebro Con la perspectiva Es que los cerebros Con las perspectivas Que están liadísimos Esto va a ser parte de algo Mira A ver Oh Espérate Oh Oh No podemos viajar Ni nada Tenemos el cubo Ah Esto es Esto es una genialidad Tío Está súper bien hecho Se moló un montón Me encantó El concepto Se van a complicar Seguramente Los puntes Ah pero eso no es un cacho Mira Será que una escalera Es como una escalera Mmm Que hace no más grande No Más grande Más grande Más grande Tiene cositas debajo Ah no Vale Tenemos bastante Ah Tenemos bastante salto Oh En serio Me he quedado atrapado Bastará No creo No Es que estoy dejando Muy cerca De mí Bastará Ojo Pues sí Tú vayá Ni siquiera Tiene que ser perfecto Me puedo llevar esto ¿Eh? Che Uh Che que había que llevárselo Que pasa Hay que subir Hop Ahí está A ver Eh ¿Es más cerca? Ah vale Es más cerca Ah mira Está la salida detrás Me encanta Es increíble Mira podemos subir ahí Oh ¿Puedo subir ahí? Ahí hay algo tocho Espérate Espérate Es un espejo Es un espejo Ah vale Es un espejo Es un espejo Eh No la he inclinado bien Yo me llevo mi cubillo Esto es una habitación Que yo puedo vivir aquí Perfectamente Toma Vale Hay que subirse arriba Si ya me reflejará yo Mejor no te reflejes Por algún motivo Luego nos explican algo Esto A ver Necesitamos un objeto Mmm Para subir Oh Va a haber algo allá abajo Ah no Pero no puedo pasar Con objetos Eh Ahí hay un cubo Como mola Es que mola un montonazo Eh Muy alto Muy alto Muy bajo Muy bajo Está bien Vamos a poner El cabezoncillo ese Claro Uh Pero que hago con Oh y bo Claro por aquí no creo que puedo pasar Oh si Puedo pasar Tengo el cubo Ah pero no creo que hay un tamaño Medio Como para Poder saltar Y llegar hasta aquí No parece A lo mejor por ahí hay otro objeto Coño Estoy fuera Increíble Hola Me tengo que estar dejando de secretos Mira donde estamos Ah Estás perdido en tus propios sueños Ah Estás perdido en tus propios sueños Me hay que ponerle la puerta al ascensor Tiene que estar en algún sitio Para sacarla ¿No? Tiene que estar en algún lado de la puerta ¿Eh? ¿Eh? Ay míralo ¿Qué alucinada? Qué alucinada Esto es una pasada ¿Eh? Mira esto Mira esto Y si me hago yo pe... O sea Ah vale no Pero la... Uh ¿Me la puedo tirar encima? Me ha gustado el concepto Quiero tirarme encima Ah vale pero me... Ah no Ahora soy pequeñito Si que funciona Me he hecho pequeñito Quiero tener tamaño medio Si si Mi tamaño depende de como lo ponga Que pasada tío Es increíble esto Si me hago pequeño A lo mejor puedo pasar por algún sitio Aparece ¿No? No te pierdas Una persona regular De 3 a 5 sueños por noche No conozcas a tu... Sister and love es tu cuñada ¿No? Si Sister and love ¿Qué pasa si hay fuego en el ascensor? Estoy mirando Porque por aquí puedo meter objetos A través de esta puerta ¿Verdad? O sea que por ejemplo Podría meter la luna Me puedo llevar la luna Me puedo llevar la luna Me voy a llevar la luna Ahí va la luna No tengo un nombre reflejo Si es de ahí Other Sommascar Results Are waiting for you No he mirado al final No me acuerdo cuánto duraba En How long to be No sé si La barra del loading Se va haciendo cada vez más grande Esto es súper chulo O sea ojalá la cogieras Ah No me podía llevar la luna Cuatro He cambiado la hora Antes eran tres ¿Es la misma suite? Si Esto es igual Esto es igual Igual Pone ¿Cómo empezarlo? Si es igual Random soda Pone A random soda O sea es el nombre de la bebida Esto grande ¿Qué pone? 12 De ozono No puede ser de ozono Este es un mensaje automático Para todos los pacientes Que intentaron usar un camino alternativo Para acceder la próxima fase De la terapia somnascolp Pero que se han convertido En un paradigma de un paradigma de sueño En vez de Estas decisiones Significa una falla de orientación Que refleja negativamente En el protocolo de orientación Chico no sé cómo hacerlo A ver Es un sistema eléctrico Es un diagrama de un sistema eléctrico No tengo ni idea tío Hostia puta La percepción es realidad Tengo amigo el doctor Tío a lo mejor Pasa algo Si me quedo mirando esto Tiene un peón Tiene un peón El dado este Melo Yo me lo llevo Siempre que puedo Me llevo un objeto Otro dado Qué guapada Qué fantasía Cómo mola Me puede ver a los tres Salvo las puertas transparentes Nada te impide Llevarte una cosa Me encanta Lo bien diseñado Que está esto Que parece que es como Muy casero Mira más dados Tengo un huevo de dados A ver Mira está todo escrito Mira simbolismo De las De las De las Ondas cerebrales Esto será real Hay cuatro tipos de sueño Rem 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 2 3 4 3 Y menos 1 o 4 Menos 1 Ostia me lo estoy leyendo de verdad A ver Despertado Despierta Despertado Despierto Mira la fase 4 Rem sleep Fase Srem ¿No? Se me va a mal traducirlo Pero lo puedo leer Todo así por encima ¿Qué? El 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 Pudín de arroz De Ankel Julio 412 dólares Es que se ha comprado 2 por 207 Extintores Antivibración ¿Dónde está de compra? Bueno porque No, no, no Está tal No, no Está todo escrito De verdad Esto parece un programa Mira cómo empezarlo Mira este es el Parece como el principio ¿No? Lo que han dejado Al principio Viene al futuro 1991 Toma ya ¿Estás teniendo un sueño lúcido? Por favor Ojalá tenés un sueño lúcido Nunca he tenido ninguno Conozco gente que sí Yo nunca Ojalá Me molaría un montón Una vez Creo que fui consciente Pero no Ah, está aquí la salida Ah, no Una vez fui consciente Pero creo que no Suficiente tiempo Entonces no sirvió de nada ¿Esto estaba antes? Pues dan los dados No, no puedo pasar No, no puedo pasar ¿Eh? Hay algo ahí Me falta algo Es lo que no estoy viendo Tiene un montón de dados No es el mismo tamaño ¿Esto estaba antes? ¿Seguro? Ah A lo mejor si salto o algo así Puede que se está resbalando Es el mismo del caution ¿Eh? Ah, era él Era él ¿No? ¿No? Eh Estoy pensando El dibujo que sale ahí Son como dos Son como dos Medios cubos ¿No? Bueno, pero no sé ¿Qué significa eso? O sea Yo veo Veo como que Tiene salgo de la puerta La ventana ¿Ves? Es que es el mismo Tío Si ahora me caigo ¿Cómo subo De nuevo? No me quedarán cubos Los habré subido todos Tendré que reiniciar Me muero el solanito Cuando lo haces súper pequeño Vale, pero Hay algo que no estoy viendo No, no cruza Es tope ahí Si la cubro Se ordenan así Yo creo que Tienes que poner algo No sé lo que estoy haciendo Seguro es una tontería Pero no la veo Ahí no hay nada Y ahí tampoco Seguro es una tontería Pero no la veo Pues de las instituciones De verdad Tendrá algo que ver Con el peón No, porque no podemos Girar el cubo ¡Ueh! Pero bueno No había tocado Este dado hasta ahora Pues nada Ven aquí Acompáñame ¡Mira! A ver Hijo de puta Están jodidos Están jodidos Estos dados ¿Eh? Hostia Pues esto Aunque lo veas en perspectiva No lo puedes coger Lo de las ondas De nuevo Lo de la compra Tampoco van a tener Ah, no puedes coger la manzana Tampoco van a tener infinitos Textos distintos Los que tienen bien escritos Son cosas No es un papel Que diga Eh, un papel No, no Son cosas Me tengo que haber dejado Mil secretos Ya ¿What? Hostia puta Sí, pero Este Y como uso eso Ah, vale Con esto vale Ah, pues sí Tengo yo cara Tengo yo cara de saber Lo que Pero bueno ¿Cómo se les va? ¿Qué pasada? Es que se Jo Es que es agarrar Y cualquier cosa Se te hace posible ya Ah, casi Ahí está Como cuando Cuando ya no hay reglas Cualquier Cualquier cosa Es posible Pero bueno Da igual Porque cada cubito De estos es un Es igual A un cubo grande Es que da igual Uy Se me va Tienes mucha capacidad De saldo Pero Eso es normal Qué raro Jo Es la salida Ya no he puesto Gana más Epa Me está encantando Eh, pero por aquí Ya he estado Ah No puedo subir Por ahí Casino Abre los Fin de semana Podemos no pulsarlo Las 5 Vamos a no pulsarlo Solo para Para cambiar algo Porque esto Al fin y al cabo Es lo mismo Estoy igual Este Uy Es lo mismo No me digas No me digas No me está gustando Este juego se puede Volver bastante turbio Si quieren hacerlo Por favor ¿Puede volver la música guay? Es que eso no va a ser Una puerta Es que va a ser Perspectiva What? Un poco brusco ¿No? Anda que no había Formas de hacer El cambio ¿Qué me dejaba Coger? ¿Es esto? Es una bombona Es una bombonita Solo una Ah Estaban ahí Me la voy a llevar No la voy a necesitar luego Pero bueno ¿Por qué me lo imaginaba Tío? ¿Por qué me estaba? Es que Silent Hills Tío No he visto ese juego Pues no me va a estar gustando Esto nada ¿Eh? ¿No? Está empezando a enamorarme Hijo de puta El domingo Judías Tío Tío Esto es un juego de miedo Y yo sin saberlo Ah Quiero salir Chicos Hola ¿Cómo se sale? Ah ¿Qué hay? What the fuck Hostia puta De verdad De verdad Espero que no aparezca Un bicho Porque Lo voy a pasar mal Por favor Que son solo las 3 de la mañana Son las 4 de la tarde No puedo asustarme A estas horas yo Uy Estoy nervioso De verdad Las referencias A los Simpsons La referencia De los Simpsons Muere 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 Dieta 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 Es una referencia A los Simpsons Claramente ¿Eh? ¿Se puede por aquí? Así En los Simpsons Es lo mismo Que es el cartel Cuando Homer está por ahí Y va gritando Entonces en un cartel El gigante pone Muere Es cuando encuentra Señor Barnes Os traigo amor Y todo esto Entonces aparece Muere 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 Y entonces Se quita Y pone dieta Entonces se asusta Todavía más Jejeje Puedes estarte quieto Uy Tío no por favor Aaaaaah Como empieza a sonar Algo detrás mía Ya apago este juego Pero bueno Hijo de puta Por favor Basta Verás Hola Mi nombre es Doctor Glenn Pierce Y me gustaría hablar más sobre los sentimientos de desigualdad y de desigualdad que mencioné antes Tú te sientes de esta manera porque quieres el tipo de vida que ves alrededor de ti El tipo que conoces que todo el otro es un hijo Es que de verdad Y eso es exactamente por eso que estamos aquí para ayudar Qué mal nacidos Un peón ¿Sabes? Un peón además He oído algo Estoy viendo cosititas Me cago en la leche Tengo que me voy a morir Me ha morir de asco Ah, que hay una flecha ¿Qué coño es esa, tío? ¿Qué coño es esa, tío? Oh, unas escaleras Estáis jugando con mi mente además de con la perspectiva y empieza a no molarme nada Ah, podemos volver ahora Ah, podemos volver ahora Oh, ojo Oh, Dios Malditos malnacidos Hay que subir Ah, puedo subir Dios Tío, que cuando Tío, que cuando me voy a jugar esto no pensé que fuese un juego de terror Qué maldito horror Dame una soda a la gavirte por favor Es enorme ahora Otra vez Yo espero que no le hayan metido un bicho, tío Por si acaso Que le da brillo Ah, ves Le da brillo Ah, vale Joder Joder ¿Sabes que la layering multidream ocurre en menos de 1% de pacientes? Esto correlata fuerte con los 99% de pacientes que pueden seguir las instrucciones desde el protocolo de orientación Es muy glados ¿Eh? Se enfada contigo No es que no se apaguen las luces por favor Que no se apaguen las luces por favor Que no se apaguen las luces Por Ikea Que malditos gamberros De la distancia por Ikea Si lo ves así Si lo ves así por Ikea La de parece una K Si estás ciego como yo ves Ikea Es el generador de emergencia esto, ¿no? Tío, me gusta cero esto que está pasando ¿Eh? En general Puedo salir de aquí Es pintura Ah, estaban pintando las paredes Mira Ah, pues decía que nos faltaba pintura roja Es verdad que lo ponían en el pasado que faltaba pintura roja Pues están pintando esto Qué mal nacido Es por eso había de 10 soda porque era un este de cocina Uf Está super guapo Es esto, ¿no? Hace falta pintura roja Cloud Insert Portal Prototype Es el mismo, ¿no? Que falta Ahí puedes leer que falta pintura roja Parece como real, ¿eh? Solamente esas imágenes las sacaron de sitios reales Como que hace falta dormir como que arriba pone que son las propiedades del aguacate este La duda es sobre la duda auto-duda dudar de ti mismo es lo de wordlessness es como que no vales para nada Eh... Order longer pedir más larga freezer flap no sé qué es flap ¿Qué? Dice que necesitan un montón ¿Cuál es el regán? Tienen como un montón de abocados de estos me sale abocado pero no es aguacate disfruta de abocado disfrute todos los abocados disfruta los aguacates es una buena Me gusta un montón que no tenga reglas ya que son un montón que no tenga reglas que ya le da igual le da igual todo porque como su regla es poder romper cualquier regla está súper bien en realidad esto siempre lo mismo venga un baking soda ¿Beaking? Ah Sí baking soda Baking es mejor es otra cosa ¡Ah! Aquí va por la puerta Hay que soñar esto tío Qué malvario ¡Eh! ¡Anda! ¿Cuántos puedo? Pero que se chorroplican What the fuck Es un generador infinito de cositas Mira que empujan la tabla La idea era empujarla hasta allá Qué guapo ¿Cuántos podrás llenar hasta que se caiga la RAM? Hasta que se llene la memoria Esto es un bug Esto tiene que pasar de verdad Empiezo a dudarlo Oh, para hacer una escalera Pues eso no es un bug ¡Qué guapo! Está súper chulo Tiene algunas cosas que son increíbles ¿Qué guapo? Está pareciendo una maravilla el juego Ah, vale Este es miñazo, ¿no? No parece más complicado que esto Qué guay ¡Eh! Porque tengo una carita sonriente ahora Mira Tengo una carita sonriente en el centro ahora Qué miedo Tengo que ponerla en algún sitio Siempre tenía una carita y no me he enterado No Tenía un punto, ¿ves? Aquí se cambia carita ¡Ella no es una carita! No estaba loco, ¿verdad? ¿Habéis visto una carita vosotros también? Toma ya No Yo siempre intento ir fuera del camino principal Eh, mi idea es Que una empujera A la otra Ok, pero esto sería contraproducente ¡Jolín! Pero bueno Espera A ver ¿Y ya está? Me gusta esta Toma Toma Tengo que subir aquí algo Curators No puedo pagar esto ¿Eh? ¿Así? Vamos No sé si es así Pero parece que está funcionando ¡Aaah! Uf, no Manzanas gordas Con gordas debería funcionar Si los hago cada vez más grandes Espera ¡Jolín! Eh... Es que no sé si Si va a funcionar Espera ¿Es así? Es que parece hacia mí Se hace cada vez más pequeñas Vamos ¡Vamos! ¡Puf! Podría haber aquí derecho Eh... ¿What? Tengo que subir hasta aquí una manzana Como que es tan fácil como esto No ayuda nada el ventilador ¡Hombre! ¡Hombre! Pues simple generación de materia La puta que me parió Vale Vale Y ahora que tenemos estas ¿Qué? ¿Podemos hacer esto o no? ¿O qué? Es que se me va a hacer cada vez más pequeña ¡Oh! Eh... Ya está No sé si era así Pero ha funcionado No sé si este era algo que se suponía que había que hacer Pero oye Funciona ¡Qué locura, tío! Quiero pensar ¿Qué manera de solucionar estas cosas? Tan rara ¡Joder! Doctor Pierce está franticamente subiendo Numerosos matrimonios y gramos En el protocolo de orientación de la orientación En un intento desesperado de consultarte Yo no tengo una subroutine para corregir estas errores Pero no puedo comprometer la integridad del protocolo de orientación de la orientación de la orientación No recibirás estos mensajes No harían sentido en igualdad Otra vez ¿Qué pone nervioso esto? No parece haber nada Pero... Ojo, no hay ni un solo secreto en todo el juego Yo estoy mirando a los otros lados porque sí Esto me va a dar un montón Puedes llenar la sala entera de cárteres Te puedes generar por aquí Según esa lógica podría traer carteles Podría traer minicarteles hasta aquí Pero no lo voy a hacer Un cerebro Neuromoralidad Pues vale Tranquilizador Tranquilizador ¿Quién escribió esto? Ah, tú Tú me dio el doctor Superaremos esto Estos son los errores gramaticales ¿Qué pasa si se me olvida darle a la alarma? Una vez no le he dado Y no ha pasado nada ¿Cuántos niveles de estos habrá? Llevamos ya como 5 o 4 Venga, a ver qué le pasa al loading ahora Se pasan Mola un montón Mira, aquí te dejaré interactuar con la barra Yo le doy porque no me fío ¿A que hemos cambiado de sala? Sí, ya no estamos en la F Estamos en la D ¿Son palabras? Qué miedo, tío Es el walking simulator más raro que he jugado en mi vida, tío Es este que cambia algo Ah, ves como le estaba loco Es que te juro que había visto Un este verde En el momento de mirar aquí Aquí había visto una cosa verde Pero no estaba seguro si la había visto o no Entonces me ha explotado la cabeza Otra vez Hombre Que me vaya a... Lo que acabo de hacer es irme allí a... A estar mirando la tele Toma Oh, esto lo he visto en el trailer de la casa Estoy frágil Uh, pero ahora soy pequeño No sé si voy a poder saltar Sí Mini soda Vaya Vaya, se jodió Si no va exactamente a 60 FPS What the fuck Si no va exactamente a 60... Oh Tengo que hacerme... Yo más pequeño Entonces la casa tiene que ser más grande ¿Suficiente? Justo Justo Espérate Es una pasada El sonido cambia conforme a la perspectiva del objeto Cuando lo hago pequeñita Suena... Suena... Suena agudo y rápido Qué maldita locura de juego, tío Es agarrar una idea Agarrarla con mucha fuerza No, de hecho Agarrarla tan fuerte que se te rompen las manos No, siempre un montón No sé qué decirte No sé qué decirte La parte de la fiesta de cumple La parte del restaurante me ha turbado un montón ¿Qué coño es eso, tío? A la lámpara Qué grandes son las alas, eh Mira, hay que subir ahí ¡Es un Yenga! ¡Jo, jo, jo! Como mola Mola un montón Chico Vale, ya Qué horror ¿Puedo hacer esto más pequeño? ¡Oh! ¡Ostras! Pero espérate Que ahora soy un minutito Ah, pero es el mismo sitio Cómo se les va la maldita perola La perola También te digo que estos sitios están como súper bien hechos Es súper realista O sea, vale, a ver Estas filas de aquí no, pero Este sitio así con las duchas y esta disposición Casi huele a ducha de piscina Ostras, qué coñazo de persona Es el narrador del Starly Parable Se parece un montonazo Lo que puedes hacer es enfocarte en la negatividad No te pierdas de la caja de la muerte La dolor de la enfermedad La crueldad del tiempo La caja de la naturaleza humana O la eventualidad de todo lo que has tenido Lo que sea No te enfocas en eso ¡Pero bueno! Me estamos cagando Sí No, sí va a ser muy pequeño ¿Es suficiente? Justo Pero bueno Pero bueno ¡Qué pasada! Me encanta Es increíble Ostras, no me puede estar gustando más Cada cosita es un... Anda, toma Hola Mi nombre es Dr. Glenn Pierce Y me gustaría agradecer a ti Por triggerar cada uno de nuestros 823 protocolos de emergencia Esto nos ayudará muy bien En mejorar el sistema Para los pacientes futuros ¡Gracias! De todas formas Ahora te vas a ir en la dirección Y deberíamos poder iniciar El protocolo de emergencia Próximamente Ah Ya decía ¿Dónde está la salida? Ostras, pues A ver Vamos a hacer una Extremadamente grande No Tiene que ser más grande esta La puta de Urus No Tiene que ser más grande Madre mía Si hay lag O sea Si hay lag Es el juego Que se está Que se vuelve Oh, que no, que no Que por ahí no puedo pasar No, vale Claro Para pasar por aquí Me haré yo grande Es el juego Si hay lag Es el juego Vale Pues ahora puedo coger esto Y meterlo ahí Ah No Espera Ah, sí, sí La tengo que hacer pequeñita Para el que para ahí Ah Más pequeñita Uy Más pequeñita Puta Más pequeñita No es lo suficientemente pequeñita Vale Vale Así Ah Oh, 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 oh Oh, 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 oh Espera No sé si estoy clipeando el juego Creo que la diferencia de tamaño es demasiado grande Joder, no sé si la he cagado del todo Esta ordenadora a tope, eh Joder Joder ¿Puedo hacerme grande? Voy a hacerme grande Uy, 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 no me está gustando esto Voy a hacer un poco grande, tío Así mejor Mmm Vale Uy No sé si esto ha ido a funcionar Sí Madre de Dios Esto o funciona o se apaga o se rompe el juego Yeah Mira Uy, qué cosa más Quiero una cerradura en un cofrecito Es que es increíble Es que me está haciendo unas cosas Toma Es que me hace unas cosas este juego Josema se muere O sea, no puede Se muere Cinco, seis sueños Es el dinero absoluto ¿Cuál es el protocolo de emergencia para el protocolo de emergencia? Volumen de reclinder Volumen de doble Function overloading Volumen de scooby Madre de Dios Amor Amantes del cartón Cardboard lovers ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué punto son? Signos Un poco inspirado este Ojalá de pronto cambiase y yo fuese la persona y tengo que meterme en la O del loading o algo así Para arriba Para arriba Oh Pero bueno Jolín, pues lo siento Esto es inconceivable Tiene pinta de final porque parece que estamos... Bueno, llevo poquísimo, ¿no? Que llevo una hora y media Creo que no eran tres horas Tampoco no era, ¿no? Oye, estoy haciendo vueltas Como estoy chungo Necesito más terapia Vale Vale Wake up Instrucción Pero como todavía estoy chungo de esa graiza Tengo que intentar curarme Entonces no puedo salir Cuando en un juego empieza a haber loops Piensa mal What? Me he muerto O sea, me... De pronto mi cabeza Se ha girado el cerebro Ahora estoy mirando hacia atrás La madre que me trajo Lo mato Si le meto a esta cosima, lo mato Ojalá Cuando se venga a mi casa Le enseñe el juego Vaya Are we gonna do this? Se está haciendo la de espera Más pequeño, ¿no? Ah, no ¿No? ¿Entonces? No, no, no No, no Ese camión hacia atrás No Que me tienen que estar aquí un rato Para desesperarme No cambia nada Tampoco avanzan Pensaba que las paredes estarían avanzando o algo Pero no, no ¿Algo? ¿Algún ladrillo suelto? No sé ¿Se han salido? ¡Ostras! Lo he sacado estando yo dentro Se me ocurre que es una buena forma de fastidiarla Hola Mi nombre es Dr. Glenn Pierce A lo mejor todo esto es estándar Antes de empezar la primera fase de terapia Pues no parecía que solo fuese un estándar A lo mejor te hacen creer que... ¡Opa! Dios, que mareo, tío Hay bajadas de FPS a veces La puta de oros ¿Quién es que no? Al cerebro este le hace unas cosas horribles ¡Opa! 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 ¡Vale! De lo mejor hay que subir por ahí No está ayudando nada esto No me digas Fundamentalmente alterar tus percepciones De una manera que te permitirá Enseñar a enfrentar Tener escenarios de desesperación Con soluciones Que no pudieran ser encontradas Opa! ¡Opa! 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 ¡Qué manera de rompértelo todo! ¡Ostras! ¡Se prendió! ¡Ah! ¡Cómo! ¡Cómo! ¡Qué tensión de pronto! ¡Quita! ¡Verás! Tiene en contra de la salida ¿Puedo subir ahí? ¡Ah! ¡Vaya! ¡Oh! ¡Jolín! No, no puedo subir No, no puedo subir Otra vez Al primer sitio al que mires Siempre va a ser Siempre va a ser El primer sitio al que mires Siempre va a ser muro Entonces yo quiero seguir la salida A lo mejor no lo estoy haciendo bien ¡Oh! Pues sí Es que he petido varias veces ¿Esto es agua? No hay sistema de nada En el juego Eh... Vale Vale Demasiado Sí, bueno, agua Coño, empezó con el cubo Mira, cara Es sonriente La misma que tenía en el... En el puntero En aquel momento Eso fue una vez ¡Ah! 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 Finalmente While we respect the unique progress of every patient You must understand that it is possible to completely exhaust your supply of dreams Thereby entering a state in which you will not be able to wake up aquí explotaron los desarrolladores de este juego aquí se murieron una especie de autorgía que madre de dios no llegaron hasta más este juego no fue completado porque porque a mitad de la realización de este juego todos perdieron la noción de dónde estaban y de lo que era real normal que algunas cosas de física no las haga del todo guay porque se tiene que marear un montón en algunos cálculos pero bueno pero vamos a ver qué manera de rayar no 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 ¡Suscríbete al sonido de un anón de alarma, que va a tocar automáticamente si estás apreciando una destabilizadora de sueño. Mira, pero solo es a partir de cierto punto que te deja de parecer una pared, ¿eh? Mira, aquí parece real. A lo mejor no es real hasta que se te pone pared. Parece que sí. O sea, realmente está en 3D, ¿ves? Mira, está en 3D hasta que se te convierte en una pared. Eso es un poco una trampa. No, no es que sea solo 3D. O sea, no es que sea solo una pared, es que es 3D hasta que sea solo una pared. Porque si no, mira. ¿Ves? Depende de cómo te acerques. Tengo que pasarme esta liparable. No quedará mucho, ¿no? No creo. Qué manera de brillarse. No sé. ¿Qué estamos aquí, loco? ¿Qué me estás comentando? Está guapísimo. Pero no es aquí donde tengo que ir. Tengo que ir a algún sitio. ¿Se puede poner la casita pequeña donde quiera? Y si me llevo... Espérate. Y se me llevó la casita pequeña. Bien, hemos roto el juego. ¡Hemos creado una paradoja! ¡Hemos creado una paradoja! Increíble. ¡Qué chulo! ¡Hemos creado una paradoja! ¡Qué pasada! Es una pasada este juego, tío. Es una pasada. No queda nada más. Mira está el puntero. ¡Hemos creado una paradoja! Qué pasada. Yo siempre miro detrás. ¡Hostias! Hostias. No tan éxito. Hostias. Hola. Mi nombre es Dr. Glenn Pierce. Y hace muchos años, tuve una decisión que encontré en un lugar donde entendí que cada uno de nosotros empieza como nada, donde todo lo que podía ver fue formado por ver exactamente lo mismo. ¿Ven conmigo, Latita? Ostras. ¿Cómo de gorda la puedo hacer? ¡Qué guapo! ¡Oh! ¡Se les fue! ¡Se les fue! ¡Se les fue! ¿Bórrame? ¿Elexiad? No sé lo que es. ¿Minerales? ¿Zetas? ¿Hembra? ¿Sapos? ¿Hembra? Toad de sapo. No sé, te he pensado en el Toad Toad, pero no. O sea, el Toad de Mario. No tan éxito. Ahora yo solo quiero ver qué conclusión le dan a esto. No. 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 ¿Coño? Se volvió esotérico, güey. Suena a final. No, 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 no. Eh, pero bueno. What the fuck? Huh. Huh? Huh? Pero en el espacio blanco, también me enfrenté el mayor desafío que podía imaginar. Porque con una vida de vida detrás de mí, y todo el peso que llevó, lo llevó. Realizé que ver las cosas de la manera que quería, no era tan fácil como era. ¡Oh! ¡Ha! ¡Qué maldita genialidad, eh! Este recurso se usa mucho. Coño, la Switch. Aquí ya dijeron, venga, hacerla, Marc. Con todo. Es que parece una caja, pero no lo es. Es flipante. No, no, no. No, no, no. Estás bien fuera de sueño ahora, y más tarde del que nadie ha regresado. Pero esperamos que no seas descargado. Por lo tanto, si esto es un lugar de perspectiva pura, ¿no es también un lugar donde un punto de vista diferente puede hacer cualquier cosa posible? Es un rey y este un peón. Jolín, está bien el dar sus tres. Esto es para que veas cuáles son reales. Ah, solo es real mientras tenga una pieza encima. Vale. Uh, vale. Estoy tonto yo también. Solo es real mientras tenga una pieza encima. Por si acaso. Ah, pero ahora no puedo. Las cosas solo son reales cuando tienen algo dentro. Wow, parece la verdadera metáfora del juego. Ostras, venga a tu casa. ¿Quién diga que los juegos no son arte? Este juego lo ha hecho un artista. ¿Qué hace? Hace callidoscopio de lo que esté mirando. Algo así, porque si mirad y se raya. No, 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 no. Oh. Ya te despiertas y se acabó, ¿no? Todavía sin sueño. No existía ni siquiera la empresa esta de... ¿Va a haber algo ahora? Uy. Sería tan maravilloso, tío. Que podría ahora de pronto coger el loading y moverlo. Pero no. Por favor, ¿cuándo termina esto? No. Hola. Mi nombre es Dr. Glenn Pierce. Y por ahora, podrás verás que todo esto sucedió exactamente como se supone. Vámonos, todos los que vienen al Instituto lo hacen porque se sienten que no están en control de algo importante. Pero, más o menos que no, el problema no es que los problemas que nos enfrentamos no pueden ser solos. El problema es que el principio es que el principio es un problema de que no vemos nuestros problemas desde una nueva perspectiva. Y así, hacemos las mismas cosas nuevamente, y nuevamente, y nuevamente. Y ahí, por supuesto, encontramos exactamente la falla que estábamos buscando. Son los... Me hacen como los créditos. Su vida siempre va a ser un problema, y siempre va a tener problemas. Pero hoy, tú tuviste la oportunidad de ver cosas diferente. Aunque lo que hacía que enfrenta obstáculos que parecía imposible en el principio, tú pensé fuera de la caja y overcame them. Porque tú ves cosas desde cada punto, tú entendías las por lo que realmente eran. Porque tú seguiste moviendo, no importa cuánto lejos del camino, o cuánto lejos de lo que fue, o cuánto lejos de lo que fue, tú encontraste tu camino. En un par de minutos, parece como que atrás está diciendo al jugador, ¿no? Parece como que atrás está diciendo al jugador, ¿no? Hemos vuelto a las condiciones. ¡Qué guapada! ¡Me ha encantado! ¡Qué maldita maravilla! O sea, es una pasada. ¡Qué pasada de juego, tío! Pues ya está. ¡Súper liminal! Me ha llevado dos horitas. Bien, una hora de 58, 22. Bueno, mentira. Una hora de 56, 49. Vale. Eh... Víctor Tigo, el versín de Señor de Nivel, Logan Feed. Logan Feed, estás enfermísimo, colega. Pues ya está. Muy chulo, la verdad. El mensaje al final se diluye un poco, pero es como, sí, la perspectiva... No sé, me gusta más el otro mensaje, el de la... El del otro, el de... No es del creador este. Super liminal no es del tío de Stanley Parable. Estoy bastante seguro de eso. Ah... Pero bueno, no sé, me gusta más el de Stanley Parable. Aún así, Julín, es que a nivel mecánico... No son puzles difíciles, al fin y al cabo, es una tontería. Esto se ha servido varias veces. A veces habían visto demos de lo de coger un objeto y hacerlo grande, ¿no? Es un Kickstarter, creo. Estoy bastante seguro de que no. Es el piano John Reeves, míralo. Álbum Luffy Tomelo. Mira, es el Luffy este. Una música Luffy. Y no, no sé, bien. Muy chulo, la verdad. Lo he dicho, a nivel de mensaje no me cala tanto. Tómate la vida con perspectiva. Está bien lo de esto ya que estéis ahí en este encerrado porque estás tal, pero luego es parte de todo el procedimiento. Pero no sé, la verdad es que el gusto es súper bueno, porque constantemente se está diciendo... Mira, ¿ves esto que creías? Pues no. No, no. ¿Ves esto que tú en tu cabeza tienes con... Tú ves que esta puerta por la que puedes pasar y tu cerebro te dice puedes pasar? Bueno, pues ya no puedes pasar. Y tu cerebro... Es que es esa cosa en la cual tu mente de pronto hace... No se esperaba algo. Esperaba una reacción completamente distinta a la que ha pasado. No esperaba lo que estaba pasando porque está completamente fuera de la normalidad. Y hasta que se reacomoda está ese microsegundo de duda y eso constantemente mola un huevo. Esa sensación constante de... Y desde luego está muy bien hecho porque en ningún momento me he sentido un tonto de que te están engañando, ¿no? ¿Sabes? Hay juegos de los que... Esto no era así, era así, ¿eh? Ah, tonto. No, no, no. Aquí es como que las cosas funcionan como funcionan. Tú simplemente vienes a tocar y te enseñan cómo es. Gracias por soñar. Así que una verdadera pasada. Me ha gustado muchísimo. ¡Hala! No sé si hay... No he conseguido ni un solo objetivo. Logro ningún... Mira, hay niveles. Mira, introducción, ópticos, cubismo. Los cubos. Casa de muñecas. Quiero cambiar tamaños. Retrospección, espacio vacío. Clon, apagón, laberinto. Vale, pues nada. Lo vamos a dejar justo aquí. Una verdadera pasada. Próximamente más. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.